Un reporte más desde la Piazza Grande en Locarno, donde tiene lugar la edición número 68 del Festival de Cine de esta ciudad. Seguimos con esta cobertura especial para Ibero 90.9 y el Cinei. Y bueno, ayer una reunión muy interesante de directoras de cine, cine y perspectiva de género. Las realizadoras suizas dicen que no se sentirán satisfechas hasta que la mitad de las películas que se filmen en este país sean dirigidas por mujeres. Y las mujeres que suenan fuerte en la competencia oficial son Chantal Ackerman. Ya platicábamos de su documental hace unos días en estos videos llamado No Home Movie. Y Athena Rachel Sangari, la directora y productora griega que ya había sorprendido al mundo con Attenberg y con su cortometraje La Cápsula. Y que presenta Caballeros, una cinta muy interesante. Una película que retrata a un club de Toby, que retrata a un grupo de griegos con dinero que se suben a un barco y que se van de viaje de liberación de sus familias. Y que juegan una serie de juegos muy particulares a bordo de este yate de lujo que nos hace entender cómo nos podemos llegar a ver de ridículos los hombres cuando estamos alardeando y cuando queremos hacernos los listos, los interesantes o los poderosos. Suena para los premios, atina Rachel Sangari y bueno sigue avanzando el festival y sigue poniéndose muy interesante. Yo soy El More y les pido que se suscriban a este canal, que le den YouTube, que me acompañen en lo que nos queda de viaje por acá en la parte italiana de Suiza. Adiós.